¿Qué le está haciendo a esta gente? La persecución ha sido divertida. Pero hasta los mejores entretenimientos deben terminar. ¿La niña? ¿Dónde está? Felicidades, has llegado lejos. Si la perseverancia fuera un arte, serías un maestro. Quizás no Miguel Ángel, pero al menos un... ¡Ya basta de chorradas! ¿Dónde está? Está a salvo conmigo. Me la llevé porque él lo ordenó. Pero cuando comprendí el alcance de sus poderes, ¿cómo se la iba a entregar? Lo que hago es más importante que la mera ganancia personal. Él nunca podría comprenderlo. ¿Él? ¿Quién es él? Eso no importa. No durará mucho más. Mi obra, sin embargo, continuará. Picasso obtuvo su periodo azul. Yo entro en mi periodo carmesí. ¡Mierda! ¡No! ¡No! Contempla mi última creación. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Aaah! Hermoso. Un buquete de carne y sal. ¡Loco cabrón! ¿Cómo llegaré a superar esto? Encontraré cómo su miedo siempre inspira. ¡No hay nada como la corrupción de la inocencia para encender el fuego creativo! ¡No puedes llevártela! ¡No harías nada con su poder! ¡Eres un meardental que no comprende! ¡En tus manos ella es inútil! ¡Voy a por ti, gilipollas! ¡Qué raro! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ea! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.